Hola, soy Itziar Sabas, soy la directora de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Bilbao y estamos aquí porque acabamos de terminar el diagnóstico y estamos encantados de poder hacer el plan de igualdad en la Autoridad Portuaria y pensábamos que mejor foro que participar en EMACUNDE para coger ideas y desarrollar lo que es nuestro plan estratégico en la excelencia de gestión que va muy enfocada a la igualdad de géneros.